Salud Si quieres gozar de una mejor salud física hay algunas cosas que no debes hacer No debes enfadarte nunca con tu cuerpo La ira es otra afirmación y lo estás diciendo a tu cuerpo o apartes del mismo que lo odias Tus células son muy conscientes de cada uno de tus pensamientos Piensa en tu cuerpo como si fuera un sirviente que trabaja con todas sus fuerzas para mantener una salud perfecta Hagas lo que hagas Tu cuerpo sabe sanarse a sí mismo Si lo nutres con bebidas y alimentos sanos Haces ejercicios, duermes lo suficiente y tienes pensamientos felices Le facilitas el trabajo En ese caso las células estarán trabajando en una atmósfera saludable y alegre Sin embargo si te pasas el día sentado delante del televisor Alimentas tu cuerpo con comida basura y montones de refrescos dietéticos No duermes bien y siempre estás malhumorado e irritable Entonces las células de tu cuerpo trabajarán en desventaja Puesto que estarán en una atmósfera desagradable Si ese es tu caso Nadie tiene de extraño que tu cuerpo no esté todo lo sano que te gustaría Nunca gozarás de una buena salud hablando de tu enfermedad o pensando todo el tiempo en ella La salud surge con el amor y el aprecio Tendrás que ofrecerle tanto amor a tu cuerpo como puedas Háblale con afecto Tócalo y acarícelo con delicadeza Si alguna parte de tu cuerpo te duele o está enferma Deberías tratarla como tratarías a un niño enfermo Dile cuánto la quieres y que estás haciendo todo lo que está en tu mano Para ayudarla a recuperarse lo antes posible Si estás enfermo tendrás que hacer algo más Que ir al médico y pedirle que te receta algún fármaco para suprimirle algún síntoma Tu cuerpo te está diciendo que estás haciendo algo que no es bueno para él Haz de aprender más sobre la salud Cuanto más aprendas más fácil te resultará cuidar de tu organismo No vas a elegir sentirte víctima Si lo haces estarás desperdiciando tu poder Puedes ir a una tienda de dietética y comprar alguno de los muchos excelentes libros que te enseñan a mantener una buena salud Puedes visitar a una dietista y pedirle que te confeccione una dieta personalizada saludable Pero hagas lo que hagas, crea una atmósfera mental sana y feliz Tienes que ser parte activa de tu propio plan de salud Estoy convencida de que somos nosotros mismos quienes creamos lo que denominamos enfermedades físicas El cuerpo, al igual que todos los demás en la vida, es un espejo de nuestros pensamientos y creencias Nuestro cuerpo siempre nos está hablando Solo hemos de concedernos un tiempo para escucharlos Cada célula de nuestro cuerpo responde a cada uno de nuestros pensamientos y palabras Los patrones arraigados del pensamiento y de habla provocan conductas y posturas corporales Así como salud o enfermedad La persona que siempre tiene cara de enfadada no lo ha conseguido con pensamientos felices y afectuosos Los cuerpos y las caras de las personas mayores reflejan claramente toda una vida de patrones de pensamiento ¿Qué aspecto tendrás cuando seas mayor? Aprende a aceptar que tu vida no consiste en una serie de acontecimientos al alzar Sino que es una senda hacia el despertar Si vives cada día de ese modo, nunca envejecerás, evolucionarás Imagina el día en que cumplas 49 años como la infancia de otra vida La mujer que hoy en día llega a los 50 sin padecer de cáncer ni enfermedades cardíacas Puede esperar vivir hasta los 92 años Tú y solo tú tienes el poder de hacer tu ciclo vital a tu medida Cambia ahora tu forma de pensar y sigue adelante Estás aquí por una razón muy importante Y tienes a tu alcance todo lo que necesitas Puedes elegir tener pensamientos que creen una atmósfera mental que contribuya a la enfermedad O tener pensamientos que creen una atmósfera saludable en tu interior Ya a tu alrededor Mi libro sana tu cuerpo es una guía cautiva sobre las causas metafísicas de la enfermedad Incluye todas las enfermedades que necesitas para vencerla Salud Elijo cosas sanas, me respeto Me gustan los alimentos que son buenos para mi cuerpo Amo cada célula de mi cuerpo Tendré una madurez saludable porque cuido de mi cuerpo Siempre estoy descubriendo nuevas formas de mejorar mi salud Devuelvo a mi cuerpo una salud óptima Dándole todo lo que necesita Estoy libre de dolores Y en total armonía con la vida La curación es posible Aparto mi mente Y dejo que mi inteligencia corporal Haga su trabajo de sanación de forma natural Mi cuerpo siempre hace todo lo posible para crear una salud perfecta Equilibro mi vida entre el trabajo El descanso y la diversión Dedico al mismo tiempo a cada uno de ellos Estoy agradecido de estar vivo hoy Es una dicha y un placer vivir otro día maravilloso Estoy dispuesto a pedir ayuda cuando la necesite Siempre elijo al profesional de la salud más apropiado De acuerdo con mis necesidades Confío en mi intuición Estoy dispuesto a escuchar esa vocecita serena que hay dentro de mí Duermo mucho cada noche Mi cuerpo aprecia mis cuidados Hago todo lo que puedo con mucho amor Para ayudar a mi cuerpo a conservar una salud perfecta Tengo un ángel de la guardia especial Poseo una guía divina que me protege en todo momento La salud perfecta es mi derecho divino Y lo reclamo ahora Decido una parte de mi tiempo a ayudar a los demás Es bueno para mi salud Doy las gracias por mi cuerpo sano Amo la vida Soy la única persona que tiene el control sobre mis hábitos alimenticios Siempre puedo evitar caer en la tentación si me lo propongo El agua es mi bebida favorita Bebo mucha agua para limpiar mi cuerpo y mi mente Llenar mi mente con pensamientos placenteros Es la vía más rápida hacia la salud Mis pensamientos felices me ayudan a crear un cuerpo saludable Mediante la introspección Conecto con esa parte de mi interior que sabe cómo curar Respiro hondo y a pleno pulmón Inhalo la respiración de la vida y me nutro